Yeah, yeah Fue sin querer por no saber querer Pero no te quiero perder Pero no te quiero perder Pero no te quiero perder Yeah, 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 hey, yeah Pero no te quiero perder Yeah, 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 hey, yeah Pero no te quiero perder Dime pa' qué quieres olvidarme, yeah Si sabes que juntos somos arte, yeah Me va a hacer extrañarte de Marte a Marte, yeah Escribirte canciones para recordarte, yeah Yo sé que sabes Que los buenos recuerdos no se olvidan Buscando uno como yo Que nunca te diga no, vas a perder toda tu vida Yo sé que sabes Que los buenos recuerdos no se olvidan Buscando uno como yo Que nunca te diga no, vas a perder toda tu vida Hey, yeah, yeah, hey, yeah Pero no te quiero perder Pero no te quiero perder Pero no te quiero perder Yeah, 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 hey, yeah Mirando a todos lados buscando a quien culpar Tanto que decir no sé ni cómo comenzar De tanto jugar a dejarnos hizo realidad Y yo que nunca quiero que seas de nadie más Quien quisiera otra teniendo tus ojos Toda es Chinatown y tú eres tan solo Tus labios no mentían cuando me besabas Y tú me querías como me gustaba, yeah Ahora entro a tu Insta a ver quién te escribe Yeah, 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 yeah Y sé que tú me prefieres que te tire miles Yeah, 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 yeah Las miradas no mienten, yo loco que mire Yeah, yeah, yeah Aquí sigo esperando y si te decide Y si de casualidad escuchas esto Quiero que sepas que aún tienes tu puesto Por eso ando low-kissi con otra más cuesto Y envidio el que te quita lo que tienes puesto Y si de casualidad escuchas esto Quiero que sepas que aún tienes tu puesto Por eso ando low-kissi con otra más cuesto Y envidio el que te quita lo que tienes puesto Baby, yeah, yeah, yeah Baby, tiny, tiny Baby, tiny, tiny Baby, yeah, yeah Pero no te quiero perder Pero no te quiero perder Pero no te quiero perder Fue sin querer, por no saber querer, pero no te quiero perder Pero no te quiero perder, pero no te quiero perder Pero no te quiero perder